Mencionaba que supuestamente vos tuviste este problema porque tenías esta famosa sustancia de relleno en el cuerpo, que tenías metacril y que por eso se te calcificaba la sangre. No sé si llegaste a leer o qué puedes decir sobre eso. La verdad que no, nada que ver. La verdad que inclusive, tipo que me quité la nalga porque por un tiempo todo el mundo me jugaba con eso. Pero eso era prótesis y ahora metacril las dos. Era algo de mi grasa y algo de ayuda de eso. Ah, pero eso no se te fue al riñón. No, después yo me empecé a entrenar y obviamente se te forma, ¿verdad? Y no sé si hice bien y se me hagan un poco tan bien cuando eso yo tenía 15, 20 años menos. Y cuando sos pendejado o lo que sea, te gusta la macanada. Pero nada que ver. Yo me puedo parar, puedo mostrar, no tengo nada. Cuidado tu micrófono. Nada, nada, nada. Esa cola ya es tuya. Sí, esa es mía. Date la vuelta y mostrame. Nada, 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 nada. Decime. Esa sí realmente es mía. Es tipo que se disolvió todo. Sí. Hay que ser bien claro y bien sincero.